Aquí terminando de acomodar todo, porque siguiendo con este módulo que estamos haciendo solamente de jabones cremosos para poder protegernos la piel, las manos, de tanto que nos lavamos, entonces decidimos ahora hacer un jabón cremoso humectante, pero es otra técnica donde vamos a utilizar vaselina vegetal, hay un video que no se lo pueden perder donde explicamos cómo hacer la vaselina vegetal, en este caso vamos a utilizar 120 gramos de vaselina vegetal pero paralelamente vamos a utilizar una infusión, fíjense que yo ya había hecho esta infusión que es la misma que vamos a utilizar, que tiene romero y aquí están mis plantitas por eso que ahí están las plantitas, tiene romero, menta, albaca y también le coloqué tomillo ¿ok? no tomillo no, melisa entonces, otro anjil entonces ahora sí voy a usar esta infusión que es la misma que utilicé para hacer la crema de manos nutritivas ¿ok? que si no han visto el video tienen que hacer que verlo bueno, entonces ahora sí vamos a colocar unos 40 mililitros acá de esta infusión ¿ok? y vamos a esta infusión la vamos a mezclar con el borax la vamos a mezclar con el borax y esto lo vamos a llevar a hervir entonces estamos de regreso bueno, ya hirvió así que ¿qué es el siguiente paso que vamos a utilizar? miren qué rico que ha quedado está saliendo el humito y ahora sí le vamos a echar la vaselina vegetal ¿ok? la vamos a ir echando y ahora sí tenemos que llevarlo a enfriar que baje la temperatura porque está muy caliente acuérdense que no le podemos echar los aceites esenciales y no baja hasta 40 grados y el color ha quedado lindo, ¿no? miren, ha quedado un verdecito, bien suavecito ya bajó a 40 grados ah, sí, yo lo manejo al tacto nomás y ahora sí le echamos los aceites esenciales ¡ay, qué rico huele! y ya está nuestro jabón de aquí vamos a pasar la prueba nos estamos viendo, suerte miren, esta es la crema de este jabón cremoso que hemos hecho con la vaselina vegetal me ha quedado ¡wow! ¡bien cremosa salida! realmente y huele delicioso fácil de salir salir facilísimo es por la acción del agua con el borax y te queda la crema y te queda bien suavecita la crema ahora, esta también lo podrían utilizar como una crema hidratante pero si gustan también puede ser una alternativa para su jabón cremoso lo estamos viendo ... más ¡bien cremoso esto! Gracias.